¡TURBO FOSTON! Yo recuerdo que les decía... ¡Ay! ¡Miráme! ¡Me rozó una oreja! Cuando era chiquito les decía como cuadrines o algo así. Es que parecían... ¡Ay, güey! También parecían como galletitas. No sé, tenía un nombre para ellos, no lo recuerdo bien, pero sí. Cuadrines siempre, siempre. Pinche cuadrines. Esta música me daba miedo, muchachos. Digo daba, pero realmente todavía. Todavía siento así como que un algo, ¿no? Como que hay una molestia en el remolino, muchachos. Pero bueno, ya estamos grandes. ¡Ay, güey! ¡Ve, ve, ve! Tenemos que superar esto con valor, muchachos. Como todas las canciones de Dragon Ball dicen, ¡todo con valor! Así. Así tenemos que superarlo. ¡Vámonos! Agarrar monedibilios. ¡Muchas ventanitas allá! ¡Ay, cabrón! Se ven chingonas. Es como si fuera un pinche hotel, ¿no? Gigante. ¿Para qué quiere tantas habitaciones Bowser? Díganme. Ajá. ¿Por dónde era? Ya no me acuerdo. ¡Ay, qué bonito lo hice! ¡Qué bonito lo hice, muchachos! Esto merece un premio. Un premio para mí mismo, de mí mismo. Lo hice muy bien, de hecho. Casi nunca había volado ahí. Bueno, en estos niveles está cabrón volar, ¿verdad? Me pongo nervioso. Aunque lo he jugado miles de veces. Ay, 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 creo que no tenía que pararme ahí. Vámonos. Es que además me aplastan y me quitan totalmente la vida, muchachos. No, ni siquiera me hacen chiquito y puedo salir volando. No, no, no. Me quitan my life. Ay, cabrón, me espantó. Uf. Creo que son los rinocerontes, algo así, ¿no? Ah, no, es el güey que se deja caer desde arriba. Déjense venir, perro. Déjense venir. Mire, 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 mire. Lo estoy esperando. ¡Ay! ¡Ay! Órale, cabrón. No se me ponga loco. No se me ponga crazy, muchachos. Pero no es cierto. ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Wow! Pensador mexicano. Me salí yo. ¡Oh! Cabrón, chinga, ¿por qué no lo alcanzo? Estoy haciendo mucho de emoción. Por eso me tardo mil pinches años en los niveles. ¡Ay! Pensé que iba a morir. Sabes chido que fuera creciendo la lava, ¿no? ¡Apérate, cabrón! ¡Chinga! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, chinga, ven aquí! ¡Chinga, o sea, yo sé que te quiero. ¡Quiero matar, cabrón! ¡Pero ya, ya! ¡Ahí estás! ¡Pinche mono muslo! ¡Hola! ¡Ah! ¡Qué bonito me hubiera visto así con mi capita enfiladita! ¡Arruinas toda la diversión, Bowser! Bueno, no fue el juego, pero no. Bowser me cae mal. ¡Ah, mira qué bonito! ¡Rescatamos a otro amigo de Yoshi! ¡Gracias, me dice! ¡Órale! ¡Órale, pinche Mario Loco! ¿Qué necesitamos dinamita ni qué nada? ¡Mis piernas! ¡Mis muslos son dinamita! ¡Maldita sea! ¡Dice Mario! ¡Morton Koopa Junior! ¡Que es el castillo número 2 y ahora solo una memoria! La siguiente área es bajo tierra, pero en el domo de vainilla. ¡Wow! Pues vámonos, vamos a ver qué pedo. Porque la princesa nos necesita. Siempre andase de secuestradota. Pues vamos a desencuestrarla, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Podría decirte rescatarla, pero es muy aburrida esa palabra. Así que vamos a ponerle un dessecuestro, ¿no? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Quién trae esa madre que la ando persiguiendo mucho? Está bien, pero necesito esto ahorita, porque se vienen unos cubitos imposibles de romper. ¡Ah, con esto vuela Yoshi! ¡Con esto vuela Yoshi! ¡Oh, chico! Vamos a darle un upgrade a Yoshi. ¡Vámonos, vámonos! ¡Cíngale! Tenía que... ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar! ¡No te la tragues, no te la tragues, Yoshi! ¡No te la tragues! ¡Chica! ¡Te voy a tener que abandonar por güey! ¿Qué te dije? ¡No te la pinches tragues! Eso sonó muy feo, muchachos. Bueno, hay que pasarlo normal y ahorita regresamos. Porque eso sí está feo. Sí está feo. Queríamos pasarlo de una vez, pero Yoshi se la tragó. ¡Písale! Aquí sacamos bidurrias también. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡No te los tragues! ¡Son vidas, Yoshi! ¡Uy! ¡Maldita sea! A ver, ojalá hay algo aquí. No, ya lo perdimos, ya lo perdimos, perdimos la magia. Yoshi, estás... Traías torta bajo el brazo, muchachita. Resultas que eres cualquier pinche Yoshi. ¡Maldita sea! Ve, ya estará andando cagando mucho. ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Oh, chingado! ¡Cómetelos! Otro. Otro. Pinche Yoshi, ¿cuántas calorías hace camar el cabrón? ¡Ah, qué tonto! ¡Ah, bueno! No, sí, deja sacar a esta madre. ¿Cuántas ha de comer? Se la pasa tragando el cabrón. Bueno, aquí le dieron unas gruritas, mira. ¡Cíngalo, chíngalo! ¡Eso! ¡Tú, bueno, tú, bueno! Es por aquí, es por aquí. Eso. ¡Ay, cabrón! ¡Vámonos a volar! ¡Ah, rayos! Aquí no había vía para volar. Era en el pasado, Yoshi. ¡Maldita sea! Era para abrir un camino secreto. Pero te valió madre. Nada más abriste el normal. Tenemos que abrir el camino secreto, Yoshi. ¿Para qué? ¿Para qué andas de ahí lucido y te la tragas? No, mucha agua. Mucha agua. Sí, no son las cosas. No, 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 no. Rápido, rápido. Esto es rápido. Esperen, vamos a abrir el camino. No, no, no. Ahora ir más rápido, ¿no? ¿No crees? No, 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 no. Comenta este cabrón. Vamos a abrir este también. Eso. Rompelé unos cuantos. Eso. A ver una vidurrix. Eso. Comenta este canal. Eso. A ver, ahora sí. Chingo. No, no, no. Por abajo, güey. Chingo. Oh, te estoy diciendo. Es que tú eres un... Yoshi, eres un alma libre, cabrón. Vamos, vamos, vamos. Todo lo que hago para no perderlo, ¿eh? No quiero un tercer Yoshi muerto. Vámonos. Eso es todo, Yoshi. Maldita sea. Eso, 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 chingado. Abramos esta. Abramos esta rápido. Digo, pasemos este nivel rápido. Ajá, ajá. Ay, qué chingada madre. Bueno, aquí no hay pierde, aquí no hay pierde. Yoshi, ¿estás bien? Espérate, espérate. Chingado Yoshi. Yoshi. Yoshi Rin. Vámonos, vámonos. Para arriba, para arriba, para abajo. Para el centro y para adentro con Yoshi. Yoshi y yo forever. Hijo de tu madre. No, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Yo pensé que no podía llegar hasta allá, pero sí puedo. Tengo que... ¿Cómo se llama? Volar un poquito. ¡Eso! Ay, pinche Yoshi, estás cabrón, hijo. ¿Y aquí cómo llego contigo? Dime. Dímelo, Yoshi. Voy a intentarlo, cabrón. Voy a intentarlo, pero no te aseguro nada, pinche. Ay, güey, qué peter. Ay, Yoshi. Todo lo que hago por ti, cabrón. Por ti, chingado. Tú no lo aprecias, chingado. Tú no lo aprecias nada, nadita, nada, nadita. Vámonos, chingado. ¿Cómo le hice ese rato? No. Yoshi. Yoshi. ¿Tres eres? No, eres cuatro, ¿ah? Adiós, amigo. Tengo que hacer esto rápido. ¡Ay, qué pinche feo se siente, carajo! Seguramente hay una forma, pero ya me desesperé un chingo. Es que... Para que se tengan la forma... Qué buena onda. Que ustedes sí conserven a su Yoshi. En cambio, yo lo dejé ahí. A la deriva. En frío. Es una cueva. Dense cuenta que es un putero de frío aquí. Ah, rayos. Qué feo. Qué feo es esto. Ya ni me digan nada de ustedes, ¿eh? Piches multos feos. Maldito sea. Sabe mal. Sabe mal. Esta, piche... Esta victoria del nivel. Porque pinche Yoshi está muerto. Bueno. Aún no. Pero seguramente está muerto. Ah, aquí habría una estrella. Bueno, ahorita, ahorita, ahorita. Venimos, ahorita. Venimos. Vamos directo a esta onda. Al de Agüita. Bueno. De todas maneras, siento que si entrábamos en este de Agüita. Bueno, no es de agua totalmente. Pero aquí siento que hubiéramos perdido a Yoshi. Sí, estamos a esta madre. No me gustan. Creo que nunca me han gustado. O no sé si a alguien les gusten los niveles de agua, muchachos. Este no es completamente de agua. Pero los niveles de agua sí están muy feos, muy asquerosos, muy diseñados para desesperarte. Pues eso no me gusta, ¿verdad? Que jueguen con mis sentimientos. Muchos pececitos. ¿Verdad? Quítense, quítense. Vamos, vamos. Ah, sí, ahora tenemos una. Estamos aquí. Ah, no, era de este lado, de este lado. No, entonces. Ah, ya perdí mi idea. Esa puta sea. Varios. Ven aquí, cabrón. Compe todos, chingao. Carajo. Vénganse, vénganse. Órale, órale, cabrón. ¡Ahí viene el otro! Se juntaron los hijos de su madre. Así, perros, órale. ¿Qué dijeron? Ya lo pinches, este... Acorralamos, chingos. Pues no, no, no. No, no, no. Déjenme decirles que... Nel. Tengo todo el pinche poder del universo, perros. Que ni se me pongan enfrente, cabrón. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! Véjate, 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 véjate. ¡Ay, hijo de su madre, pinches montoneros! ¡Pap! 62 estrellitas. No es por presumir. Pero ahí la llevo. Ahí vamos. Uno de estos niveles, recuerdo que se me complicaba. No sé si era este pinche... Castillito que no sabía qué hacer. ¡Oh, uy, güey! O era este... O era otro, no recuerdo. Ah, no puedo traspasarlo. ¿Qué habrá ahí? Me gana la curiosidad. Pero a la vez me da mucha hueva. Pente. Ya voy a empezar. Ya voy a empezar. ¡Ay, ay, 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 ay! Muchachos. Yo sabía que este momento llegaría. Ahí está. De empezar a calabaciar. ¡Ay, güey! Monedas. Ah, no. Otra vez. Eh, no estuvo tan mal. Ay, cabrón. Aquí me di mi madre bien favorita. Por andar con el pinche control así aguadito. Sonaba apenas tocando los botones. Todo el mundo sabe. Chingao. Que si aprietas más fuerte al botón, sale mejor. Salta más fuerte. Todo el mundo lo sabe. No sé por qué yo quise hacerme el sabroso. Y decir en él, güey, esto no pasó. ¡Ay, hijo de tu madre! En mi juego. ¡Ay, güey! ¡Chingao! Es que pinches chingaderitas. Maldita sea. Tú sí. Tal demone. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué perro! ¡Ah, qué me está ocurriendo, señores! Voy a morir. Voy a morir. Dale pinches burbujitas. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡No me quiero morir! ¡Ay, ay, ay, ay! Llévate esa madre. Vamos, vamos, vamos. ¡Opa! Ahí está, ahí está. Ahí está. Vámonos, vámonos, muchachos. Vámonos de aquí. ¡Larguémonos! Bien frustrante cuando estaba morrito y que entraba la puerta que te decían y ibas de regreso. ¡Vále! ¡Achingado sumado al principio! ¡Ay, tu maldita sea! ¡Me has troleado, Nintendo! Shigeru Miyamoto, te puedes morir mañana. No, no es cierto que sigue haciendo juegos el muchacho. El señor ese, el jovenazo. Vamos a rifarnos este. Y vemos qué onda. ¡Uh, tamás estaba complicadito, creo! Ahí se asoman los pinches ojitos. Que no sé, no sé qué onda, pero yo pensaba que era como... ¡Ay, ay, ay! Que era como un Pac-Man o algo así. ¿Qué se veía? Perdón a mi... a mi tonta cabeza. Ahí hay como un Pac-Mancito asomándose con la boquita abierta. No sé. Ahorita lo voy a enfocar un poquito mejor. A ver si nada más era yo o qué pedo. Ahí no hay nada. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Maldita sea! Mario, tranquilo. Mira, ahí. No sé por qué, chingados. Pensé que era su ojito y su boquita que estaba asomando, pero ya después... mucho tiempo después... O sea, no estoy hablando de que, güey, una semana dije... Ah, mira, es su boca, ¿no? No, no. Digo, son sus ojos. No, no. Estoy hablando de años. Estoy hablando de que... tenía, no sé... O sea, la ilusión y decía... No, pues es un Pac-Mancito y ustedes no lo habían notado, ¿no? Ya nada más. Aquí es... Ah, no, pero tenía que apretar. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Ahora sí. Sí, pues si no, no tengo dónde caer ahorita. ¡No, espérate! Bueno, ya, ya, ya me va. Ya vi que les valió madre y nos vemos. Ah, sí, sí, sí. Este era el camino secreto. Mira nada más. Aquí es donde... Mi mente... Mi mente funcionaba tan cabrón que conseguía todas las vidas. Vamos a ver. Uno, dos, tres, muchachos. Creo que este va a ser el día. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está. Y después hago esto. ¡Ah! Ahora este. Este. Ahí está, muchachos. Todas las vidas. Todas las vidas, excepto... Puta madre. Es chica de madre. Bueno, ya. Fueron la mayoría, ¿no? Solo perdidos. Tranquilo. Mira nada más como... Como de... Tú ves... Ay, chinga de su madre. Ahí voy a ir a parar de este. Ay, chinga de su madre. Ah, maldita sea. Ay, chinga de su madre. Chica. Oh, ya. Tengo que volar. Caramba. Me va a salir la pinche... Ah, no, pero se renunció a su capacidad. ¡YOSHI! Espérate, carnal. Quiero que estés seguro. Quiero que estés seguro, mi chavo. Ah, sí, mi chavo. Oh, qué pinche gustazo verte. Caramba. Esto de terminar con un Yoshi va a ser como que... La cerecita en el pastel, ¿no? Así, algo bonito. Habíamos empezado con un Yoshi. Lo tuvimos que abandonar en una cueva muy parecida a esta. Seguramente está como a unos cuantos kilómetros rodeado de monstruos, de creepers también. Chingaco, ¿no? Los creepers se dan en las cuevas. Este... De todo. Ahí está sufriendo, pero su carnal acá, Yoshi IV, vino por mí a mi rescate, diciendo, Olvida el pasado, olvidemos el pasado y vivamos el presente, así me dijo Yoshi. Y yo le creo, muchachos. Yo le creo. Porque Yoshi es amor. Órale, órale, tranquilo. Ah, chingao. Si lo toqué. Chinguazo, madre. ¿Por qué no...? Ah, es que lo perdí de vista, ¿va? Vámonos, vámonos, vámonos. Yo dije, no me están saliendo las cosas como yo quisiera. Pero ya vi que sí, nada más que me desespero un poco. O más bien un chingo. ¡Vamos por los 40! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Yoshi, maldita! Se te parece a tu hermano. Al pasado, ¿no? Al Yoshi III. Amor y paz con Yoshi. Y dejamos hasta aquí este video con bonos también como el pasado. Si llegaste hasta aquí, muchachos, consideren suscribirse. Y dejen un tremendo like en este video. Porque me está costando trabajo, maldita sea. Voy a sacar como una vida toda esquerosa. Órale, chingase una de arriba. Órale, vámonos. Dos vidurrias, tres vidurrias. Eh, no estoy ya es un poquito... Un poquito mejor. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!